hola gente como andan? yo soy Valentina Buleal y estamos en un video nuevo bueno gente hoy estamos en Call of Duty Mobile, estamos experimentando la beta ok como saben y nada gente voy a mostrar un poco mi perfil como estáis viendo soy bronce 3 bastante bien tengo el pase lit comprado ok tengo este personaje vamos un poco al inventario lo que tengo y de paso vamos a chequear un poco mi arma bueno como están viendo tengo esta arma esta arma que no la recomiendo puede que la esquive esté buena pero osea es muy lenta disparando y nada que ver yo pensé que era tipo free fire y nada que ver gente me cagaron pero estoy usando esta que está muy buena y nada a ver ahora lo que vamos a hacer vamos a mejorarla lo que puedo no y vamos a poner a ver que tengo para ponerla no no tengo casi nada pongo esta me voy a ponerse nada ok esto es el láser que la verdad no sirve ni mierda este así que vamos a ponerle esto esto si la movilidad o más balas vamos a ponerle más balas ok ya tenemos nuestras armas así que bueno ahora hago un corte y seguimos bueno gente ya estamos acá nos están viendo otra reacción de esta guerra bueno ahí esta mi equipo son todos bronce 1 y este equipo son un bronce 3 también igual se tienen que fijar más que nada en el nivel soy el menor nivel por el momento pero bueno nada para nuestra nueva mira voy a reclamar ok gente ahora si está bien si le puede poner acá ok vamos a volver ya vamos a jugar al no sé que me quería clavar un cuchillo al pete si se agarra en la 3 viste y tampoco hay tanta violencia me dio la cabeza con razón me mato gente si quieren saber cómo me da el pin también si quieren les doy un tutorial el próximo vídeo sé que no estoy usando vpn estoy usando mi wifi o sea es un truquito está muy bueno si quieren te voy a enseñar y algunos estarán preguntando cómo estoy jugando si todavía está en el pre registro bueno estoy me descarre la se puede decir beta bueno la fase beta la versión 1.0.1 la que está disponible ahora y nada y nada y nada no puedo chafate y le pica los disparos ok gente me tengo 38 balas bastante bien estoy vamos a poner mi marca acá guacho yo tuve acá listo listo acá vamos a poner otra vamos a poner otra acá vamos a poner acá vamos a poner esta borrosa ok 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 vamos a dejarlo ya me manda un poquito el hallado asistencia porque si le rompo el curso por el momento igual se me sube el pin pero es porque estoy grabando en la partida supongo ya wey que pudiera ir a poco ya wey que pudiera ir a poco ya está el dinero eh tiene un noviosito ya 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 está ya está ya está hijo de puta ahora me vas a pagar sabes como me vas a pagar gente miren esto porque esto se lo merece por matarme miren lo que le va a pasar ahora que pedí no se que dice gente pero bueno no puede ser amigo no puede ser chabón justo que puse la ermita me da el hijo de puta no amigo bueno eso se llama mala suerte bueno gente vamos ganando 28-26 vamos bien 29 ahora 27 el maricón se escapa no me joda amigo si no matan a ese chabón boludo vamos a perder la partida no me joda no lo gana 34-31 gente vamos bien vamos bien vamos a ver si ganamos gente no sabía que era nada pensé que estaba tan mirada encima al lado tenía amigos la lógica como que faltan dos kilos más gente como si con esta granada podemos ver algo llegará a mí y dos kills dos en una guacho gente que partidas a la verdad muy buena la gente ponga en los comentarios si quieren saber cómo tengo el pin también no tengo la ok y también si quieren un tutorial de cómo descargar y todos los pasos y todo tienen like a este vídeo comenten acá abajo y sin más nada que decir gente espero que olvido de los estados de que si fue así no les me gusta suscríbanse a mi canal que totalmente gratis y semana que sí nos vemos en el próximo vídeo chau